¿Cuáles son los centros de salud? En algún horario de fines de semana pedimos sobre todo a los pacientes que tienen obra social que se movilicen hacia los mismos y dejemos que lleguen al hospital la patología de mediana y alta complejidad o los pacientes que necesitan ser atendidos por una urgencia o una emergencia. Como dijo Raúl, se va a implementar en la guardia un sistema de triage que es con gente que está capacitada, ver si la patología es verde, amarillo o rojo, el rojo es de atención inmediata y lo que es amarillo y verde tiene un tiempo de demora. Entonces pedimos la colaboración porque en realidad el mismo pediatra que está atendiendo la guardia está atendiendo también al paciente que está internado. Entonces, esa era un poco la idea, juntarnos para demostrar que se sigue trabajando, que hay que tener mucho pero mucho cuidado cuando se pone o se tira una noticia porque hay mucha sensibilidad. La pediatría siempre la pediatría siempre la tuvo, sabemos cuál es la situación actual en Comodoro en la atención pediátrica, entonces pedimos colaboración desde todos los estamentos, de todos los lugares y en lo que tiene que ver con la comunicación fundamental porque muchas veces el trabajo de mucho tiempo pueden tirarlo abajo nada más que con una noticia. ¿Y dónde se organizaron los trabajadores? Bueno, teóricamente surgieron desde uno de los médicos del servicio de pediatría con el cual yo estuve conversando ayer hasta el mediodía, ayer cerca del mediodía también tuvimos una nueva reunión con el jefe del departamento, conseguimos una pediatra más que va a colaborar y va a cubrir 12 horas en el fin de semana. O sea, hay mucha gente que está acercándose, gente que quiere colaborar, pero muchas veces con un título uno va tirando atrás un montón de cosas que está edificando. Así que pedimos el compromiso, el saber que desde esta dirección se va a hacer absolutamente todo para mantener no únicamente la guardia pediátrica sino la atención en el hospital regional, pero bueno, lo que nos moviliza hoy era pediatría.